Hay datos que van a consejos municipales que han irrespetado la ley. Nosotros esos procesos los vamos a llevar a cabo para poder determinar si estas personas han cumplido o no esa situación. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos procesos hay? La magistrada no hay. Nosotros en el Tribunal Supremo Electoral tenemos 101 casos que estamos conociendo de diferentes tipos de campaña que han violentado la ley a juicio del Tribunal Supremo Electoral. Hay algunas que obviamente hemos emitido medidas cautelares en el sentido de suspenderlas de inmediato. Ustedes comprenderán que el Tribunal Supremo Electoral, la población, desearía que actuáramos de manera esterita. Obviamente hay un debido proceso que nosotros debemos de realizar la apertura a pruebas. Las partes también están en el derecho de presentar las pruebas de descargo. En esos términos inclusive ya han habido sanciones de parte del Tribunal a ciertos candidatos y esperamos pues a la brevedad posible poder resolver esa situación. ¿De todos los partidos políticos? De todos los partidos políticos. No hay excepciones. En estos casos algunos partidos más que otros. Pero como Tribunal Supremo Electoral nosotros como jueces estamos en la obligación de velar por el cumplimiento. De todos los partidos políticos.